Desde pequeño me impusieron que tenía que ir a la escuela y hacer lo que me dijeran los profesores sin rechistar. Que estudiara, que tenía que sacar buenas notas y conseguir un título si quería ser alguien en la vida. Pero si se supone que la escuela te prepara para tu vida adulta, creo que hablo en nombre de muchos cuando digo que se olvidaron de enseñarme las cosas más importantes de la vida. A mí nadie me enseñó a votar, pero me obligaron a aprender que antes de comer hay que rezar. No sé cómo funciona el sistema parlamentario, pero el profesor me hacía bullying por mi vestuario. No se incentiva la iniciativa ni motivan a las mentes creativas con distinta perspectiva. Haz lo que yo te diga y no lo que yo hago. Crean robots idiotizados pa' no pensar demasiado. Nadie me enseñó cómo pagar impuestos, ni si estos son robados inflando los presupuestos. Disculpe profesor, me he comprendido el temario, porque hay tanto político y tan mal servicio sanitario. Trece años me costó entender que venimos a la escuela a probar y no aprender. Memorizar para olvidar en este cubículo es ridículo. No importa si eres Einstein sino el título. Creando engranajes para ganar dinero sin enseñarte las bases de la economía primero. Es fácil manejarnos con la cabeza bien hueca sin saber lo que aceptamos al firmar nuestra hipoteca. Que es un preservativo y para qué se usa. Venga no digas tonterías y hazme ya esa hipotenusa. ¿Recuerdas los cuadernos estudiando hasta en verano? Pero aquí te han enseñado tus derechos humanos. En números romanos que nunca utilizaré. Pero no primeros auxilios que podrían salvar vidas. Aprendí sobre el espectro de la luz que no se ve, pero nunca a comer sano o a cultivar mi comida. Nuestra conocida, la generación perdida. Una juventud aburrida y de aspiraciones prohibidas. Mentes atrevidas, sometidas a ser prisioneros. Que su única salida es escapar al extranjero. Nadie me enseñó cómo conseguir un trabajo, pero que si no destaco yo voy a ser el fracaso. Te imponen la religión, no importa qué puedas sentir. Me hagáis de paz y me educasteis para competir. Jamás me mencionaron las leyes de mi país, ni cómo se aprueba una ley cuando es nueva. Ni si yo puedo elegir o si alguien decide por mí. Pero a mí me consuela que en mi escuela aprendí latín. Si es que todo cobra sentido cuando fabricar idiotas es el único objetivo. Y mucha gente dice no, si los culpables son los padres. Si me educas bien a un niño, esa es la historia interminable. Partimos de la base, que la base no se sostiene. Si lo que hay ahora es malo es mucho peor. Lo que viene, ser feliz es un derecho, pero se nos ha olvidado. Los niños quieren aprender, pero no crecer para ser esclavos.